Música Bienvenidos al módulo de gestión ambiental ¿Cómo lo va a aprender? A través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación En la unidad didáctica denominada la gestión ambiental en el contexto de las problemáticas ambientales estudiará la actividad, reconociendo las problemáticas ambientales e identificando contaminación ambiental y las problemáticas En la unidad didáctica denominada control, mitigación y prevención de problemáticas ambientales estudiará la actividad, reconociendo iniciativas para controlar, mitigar y prevenir problemáticas ambientales En cada unidad didáctica deberá estudiar una actividad inicial, confrontando mi saber y al finalizar una actividad reconociendo lo aprendido El módulo de gestión ambiental se interesa por formar unos profesionales íntegros que apoyen la implementación de procesos que propenden por la reducción de la generación de impactos ambientales negativos y que optimicen los procesos productivos por la prestación de servicios de tal manera que se reduzca el consumo de recursos naturales favoreciendo el desarrollo económico y social aportando a los principios del desarrollo sostenible El curso de gestión ambiental es una oportunidad de aprendizaje en cuanto a la identificación de las problemáticas ambientales y el reconocimiento de diferentes estrategias de prevención, control y mitigación con miras a la sostenibilidad ambiental y optimizar los procesos productivos En el módulo de gestión ambiental se abordarán dos elementos de competencia con su correspondiente caracterización lo que a su vez se constituye en dos unidades de aprendizaje En total se realizarán siete actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación distribuidas así Para el primer elemento de competencia se propone realizar cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tienen como finalidad reconocer problemáticas ambientales en diferentes contextos Para el segundo elemento de competencia se sugieren tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación con miras al análisis crítico de las alternativas y estrategias de control y mitigación o prevención planteadas en los planes de desarrollo de las diferentes entidades regionales con el fin de contribuir a las problemáticas ambientales identificadas en el contexto inmediato Gracias por ver el video Gracias por ver el video